Bienvenidos a ASMR ASMR Hola mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video para este canal Y seguramente tendrán varias preguntas, como por ejemplo ¿Qué es este nuevo fondo que tenés? ¿Por qué tenés esta cosa en la cabeza? ¿Por qué estás usando guantes? ¿Qué es esto del micrófono? ¿Por qué en tu antiguo video no llegó a las visitas necesarias? Bueno, en cuanto al fondo, bueno pues Son dos pedazos de tela que me pillé En alguna parte No pregunté en dónde Y los puse de fondo porque me naricen bonitos Blanco, negro ¿Qué es esto que tengo en mi cabeza? Bueno, es la boina que tengo en mi canal Bueno, en el logo de mi canal Y pues quise hacerlo porque, digamos Estaba cansado de no tener uniforme Y pues, ahí tengo la boina roja También tengo una negra Así que las estarán viendo demasiado seguido en este canal En cuanto al micrófono Esta cosa es un micrófono casero No pregunté cómo lo hice Porque efectivamente es Un pedazo de cartón Papel Y unos audiculares ¿Por qué tengo guantes? Bueno Eso ni yo lo puedo responder Porque tampoco sé por qué tengo guantes Bueno, el caso es que Se estarán preguntando ¿Qué vas a hacer en este nuevo video? Y como seguramente ya lo habrán visto en el título del video Vamos a estar imitando notas A las de Frozen 2 Bueno, no sé si se va a hacer el título Pero va a ser un título interesante ¿Y por qué se te ocurrió esta idea, garzón? Bueno Porque la anterior vez estuve viendo Frozen 2 Y me di cuenta de La gran Gran cantidad de Notas altas que hay en las canciones De mucho más allá Y muéstrate Y dije ¿Será que soy capaz de llegar a esas notas altas? Sé que me van a decir Garzón, pero Ya habías dicho en tu primer video Que yo no sé cantar Y todas esas cosas En una parte yo sí sé cantar un poco Pero la cosa es que la voz me sale horrible No sé cómo se estará escuchando ahora Pero Seguramente se está viendo horrible Así que vamos a Tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo Para que salga una Voz aceptable ¿Y por qué escogiste esas dos canciones? Bueno, son las únicas dos canciones Que están en la película Que tienen notas altas Bueno, sin más preámbulos Antes de cualquier otra cosa Tienes que siempre calentar la boca No se hacen mal O sea, hacer ejercicios para la boca Lo único que vas a necesitar es un lápiz Y lista Tienes que repetir alguna oración o algo Para poder mejorar tu dicción Si no saben qué es la dicción Bueno, siéntense con la duda Porque no se los voy a dar aquí La cosa es que Ayuda para mejorar tu lenguaje Y tu pronunciación Tienen que leer algún texto Con la dicción Con el lápiz en la boca Para mejorar la pronunciación Para poder pronunciar mejor las palabras En este caso Yo la voy a estar haciendo Primero voy a hacer El calentamiento vocal Para el inglés y el español Porque voy a hacer Voy a tratar de hacer un cover Spanglish En español y en inglés Ahora vamos con el caraboque ¡Gracias! 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 Increíblemente alta en la parte final, pero supongo que lo hice bien, aunque la verdad no sé. No puedo esperar nada, amigo. Bueno, ahora vamos con Mucho Más Allá, o Inchirian Now. Esta canción también sí se merece un gran esfuerzo vocal, porque la verdad es demasiado alta. Bien, es para regresar a la parte de Mucho Más Allá, en esa parte de ahí, donde sí se necesita un gran esfuerzo vocal. Lamentablemente no soy un buen cantante como lo es Carmen Sarai, o Irina Bancel. O alguna otra persona que pueda alcanzar notas altas como Panicate y Disco, o este... ¿Por qué cantaste María, cuándo serás mía? En mi escocero, yo te llevaría. David Bisbal, David Bisbal ese... Bueno, vamos al tope. David Bisbal, David Bisbal. I can hear you, but I won't Sound of a troubled, wilder stood Just a thousand reasons, how she got up on my days And ignore your whispers, which I wish would go away, no You're not a voice, you're just ringing in my ear And if I heard you, but you don't, I'm spoken for, I fear If everyone and everyone else is here within these walls I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls I've had my adventure, I'm doing something new I'm afraid of what I'm risking, it's not for you Into the unknown Into the unknown Into the unknown Into the unknown ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme No me quieras confundir O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí Que en su interior sabe que no es de aquí Cada día es más difícil según crece mi poder Algo hay en mi interior que quiere ir No me guapa ya te Ah, 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 ah A donde vas no te dejes tardar Ah, 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 mucho más allá Lo logramos Aunque me duele la garganta y todo Pero lo logramos La verdad es que En si ambas canciones necesitan esfuerzo vocal Pero La que creo que más necesita esfuerzo vocal Es esta de aquí Mucho más allá Porque literalmente va mucho más allá de tu voz A veces te deja ronco Pero bueno Es la maldición de un músico No soy co No soy creador de cover Nada de eso Así que Díganme en los comentarios Qué opinan de mi voz Yo pienso que mi voz es perfecta Y que debería ir al Factor X Bolivia Bueno Tampoco pienso que mi voz es tan Tan horrible O sea Es una voz pasable supongo Porque para que Para que en una presentación De mi colegio Varias personas me digan Que mi voz estuvo bonita Y que desean cantar como yo La verdad no creo No lo creo posible Así que Espero que les haya gustado este video Y no se olviden Y no se olviden Seguirme en mis redes sociales Que las voy a estar dejando Más abajito Suscribirte Y activar la campanita de notificación Para que puedan saber Que día subo video Por ahora Estamos subiendo Los días viernes A las 3 de la tarde A veces 5 de la tarde Como fue el caso De este video de aquí Y nada más Espero que se suscriban Y que puedan apoyarme Para poder seguir Siguiendo en esta plataforma Llamada a YouTube Sin nada más que decir Bye Bye Siguiendo en esta plataforma Siguiendo en esta plataforma